En Vivo Fútbol trazamos una línea que vaya por afuera del termómetro de la actualidad que se vive en esta ciudad tan futbolera. Aquí se trata de no quedarse en los momentos, en los éxitos ni los fracasos, sino mejor, en los caminos trazados por cada uno de los actuales o también viejas glorias que pasaron por el fútbol rosarino. Vivo Fútbol, en Facebook, en Instagram, en Twitter, arroba Vivo Fútbol Ok. Miranos en YouTube, Vivo Fútbol Ok. Contactanos, Whatsapp, 341-257-1420. Revista VivoFútbol, arroba Gmail.com Vivo Fútbol, producciones gráficas y audiovisuales. Vivo Fútbol, la revista del fútbol que necesitas. Vivo Fútbol Ok.